Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Simplemente hubo un intercambio de opiniones con respecto a lo que aconteció ayer, que obviamente ninguno de nosotros entiende que es algo favorable, que se llegue a un punto de violencia. Sí, podemos hablar del enojo de la gente, podemos manifestar los incumplimientos que ha tenido el Departamento Ejecutivo con respecto a las distintas citaciones que se le han generado para que vengan a dar respuesta a este recinto y no lo han hecho. Entonces todo esto también va generando toda una situación de enojo en los vecinos y bueno, la idea es empezar a modificar estas situaciones que el Departamento Ejecutivo entienda también que cada vez que se los convoca es por algo, porque hay una situación compleja que seguramente están padeciendo un grupo de vecinos, muchos vecinos o gran parte de la ciudad. No importa si sea uno o sean todos, el tema es que se tiene que dar la respuesta y en virtud de eso fue la reunión más que nada para encontrar esos puntos de acuerdo para que no se siga generando este caldo de cultivo que tristemente se da en esta situación, donde tenemos un marco inflacionario que no para, donde tenemos situaciones complejas con los vecinos que alquilan, con los que no pueden acceder a un terreno, donde tenemos situaciones complejas con el vertedero, con el tránsito, con el transporte, o sea, son muchas aristas y creo que el Departamento Ejecutivo tiene que venir al Consejo a dar las explicaciones, porque no solamente los concejales lo que lo están requiriendo, sino que también todos los vecinos. Es interesante remarcar que, quizás visto desde afuera, si bien el episodio no es unidimensional, o sea, uno no puede recortar distintas partes del episodio y cada uno tiene argumentos, motivaciones y demás, el tema es que el episodio en sí mismo no mereció ninguna comunicación de cuerpo, ni en términos políticos, ni demás. ¿Por qué se decidió eso? No, obviamente nosotros bajo ningún concepto avalamos la violencia en ninguno de los ámbitos, esto obviamente nos juntamos hoy a charlar un poco este tema, pero así como desde nuestro bloque nosotros decimos que no son las formas, más allá del enojo de los vecinos, no son las formas, me parece que la falta de respeto y la violencia no nos va a llevar a ningún lado, creo que los demás concejales entienden exactamente lo mismo, seguramente cada uno lo manifestará, pero por lo menos de nuestro bloque entendemos que el camino tiene que ser siempre a través del diálogo, buscando los consensos y los acuerdos, pero también desde el Departamento Ejecutivo tienen que entender que cuando ellos hacen caso omiso a las invitaciones que nosotros hacemos, están generando una situación de violencia hacia el vecino también.